Vámonos con la noticia. República Dominicana fue sorprendida a inicios de semana cuando Danilo Medina y Charlie Mariotti le comunicaron a toda la sociedad que ellos no iban más en el PLD. Cuando comencé a leer las distintas notas noticiosas al respecto, me pareció sumamente interesante el hecho de que algunos periódicos hablaban de que ellos renunciaban al comité político, pero no hablaban de si iban a pretender seguir repostulándose tanto como presidente del partido así como secretario general en el caso de Charlie Mariotti. Pero otras notas hablaban de que ellos iban a renunciar básicamente tanto al comité político como a la repostulación en los cargos actuales en el partido. En todo caso, lo que queda claro ante la población es que tanto Charlie Mariotti como Danilo no van ni como miembros del comité político, ni como gerentes, por así decir, ya sea Danilo como presidente del PLD, ya sea Charlie como secretario general. Y esto tiene lecturas muy interesantes, pero no podemos obviar mencionar que José Isaac del Castillo Sabiñón, el senador por Barahona, también puso su renuncia como miembro del comité político, según él, para dar paso a la renovación que necesita el partido. Ahora, en el caso de este senador que perdió un hijo lamentablemente en una situación trágica, dudamos que a nivel humano él tenga a este segundo motivos para continuar en la política. Ahora bien, miren, lo primero es que a Charlie Mariotti le resulta sumamente fácil desprenderse del cargo de secretario general del PLD porque, en síntesis, Charlie Mariotti no necesita eso. Es un empresario, digamos, exitoso, es una figura respetada en el ámbito político local, entiéndase, en el PLD, así como en la oposición, pero en esa misma línea es un elemento que a nivel de ascenso social no necesita cargo alguno en el PLD para convalidarse. Yo no estoy sobredimensionando, no estoy aupando a Charlie Mariotti, simplemente veo que cuando una persona renuncia a un cargo de tanta importancia como es secretario general de uno de los principales partidos y uno que estuvo 20 años en el poder, uno tiene que decir, pero qué pasó aquí, algo raro hay, pero no es el caso. Es que la persona que está renunciando no necesita a este segundo de su vida ninguna de las cosas que le puede brindar ese cargo a una revista, a un elemento que necesita ese cargo político para convalidarse socialmente, no es el caso de Charlie Mariotti, tiene dinero, tiene respeto social, no necesita ese cargo, puede disponer de él a voluntad. Quizás, no, quito el quizás, con toda seguridad, los elementos que acabo de señalar son los que le llevaron a decir, no importa un bledo, yo renuncio, esa vaina, sigo mi camino. Ahora, en el caso de Danilo, el asunto es distinto, es más complejo, no es lineal. Estamos ante una jugada, para mí, casi maestra de Danilo Medina. Señores, ustedes no se han dado cuenta que el hecho de que Danilo Medina renuncie a ser miembro del comité político y que no vaya más como presidente del PLD, lo que hace es ponerle presión a quien al partido, no, presión al elemento que se entiende que va a absorber el PLD, que es Leónel Fernández. El mensaje que está dando Danilo hacia su partido y hacia el resto de la sociedad es, yo no soy el dictador, yo no soy el anorretentivo que se dice que quiere tener el poder y llevarse el partido a la tumba. Mírenme, renuncio al comité político, miren, renuncio a ser presidente del partido. Quien es así en verdad es Leónel Fernández. Háblenle a él y díganle que renuncie a su partido. Háblenle a él y pídanle que renuncie a la dirección política de su partido y que le ceda la candidatura presidencial a su hijo en el dos mil veintiocho a ver si va a decir que sí. Eso es lo que Danilo Medina está procurando por un lado con su renuncia. Presión hacia afuera, hacia Leónel Fernández hace que en su partido se cuestionen si vale la pena, oigan bien, si vale la pena irse a la fuerza del pueblo que quedó en segundo lugar cuando en este partido el ascenso hacia arriba no está garantizado porque se detiene no en el despacho, la oficina o la casa de Omar y por ende de Leónel, no. Ante la voluntad de Omar Fernández, Leónel, su padre, y Félix Bautista. También tenemos que colocar allí a Radamés Jiménez. Son esas cuatro personas las que deciden en ese partido. Entonces, cuando Danilo renuncia, el mensaje que está quedando o el dilema que se está creando es el siguiente. Me voy para la fuerza del pueblo o me quedo en un PLD que está empezando un proceso genuino de renovación. Danilo Medina, con esa renuncia, lo que está procurando es tres cosas. Uno, presión hacia afuera, específicamente a Leónel. Punto número dos, hace que quienes estaban comenzando a contemplar irse del PLD a la fuerza del pueblo, se cuestionen ahora. Me voy justo cuando mi partido ha comenzado un proceso de reestructuración, de renovación en el cual yo puedo luchar legítimamente por tener un lugar. Y lo tercero es, y esto sí que yo estoy seguro que muy pocos, por no decir nadie, ha contemplado. Señores, la reforma constitucional luce inevitable. Aunque Luis Abinader tenga que sentarse con Leonel a pactar lo que sea, pero si se consuma esa reforma constitucional, Danilo Medina va a quedar habilitado, señores, por inercia, como candidato. O sea, podrá postularse como candidato. Eso es lo primero. Y lo segundo es, el escenario más favorable para Danilo como candidato es aquel en donde Danilo se sacrificó y renunció al poder porque él no fue más al comité político, él no fue más como presidente del partido, y tenemos a un hombre tan desprendido que puede volver a ser candidato y lo vamos a desaprovechar. Amén de que tenemos que recordar que el mismo Danilo Medina junto a Charlie Mariotti promulgó, bueno, Mariotti, promulgó en el PLD que aquellos que ocupasen cargos internos en el partido no podían al mismo tiempo y de forma paralela tener pretensiones de candidaturas. Entonces, si Danilo ya renunció a eso, el partido como tal no lo puede inhabilitar. Pero en esa misma línea será manipulable una masa que va a percibir a un Danilo Medina que renunció a las mieles del poder internamente. En síntesis, esto que acaba de hacer Danilo Medina, por todo lo que acabo de explicar ahora mismo, es simplemente brillante, es simplemente genial. Ahora mismo, Roberto Rodríguez Marchena tiene que estar aplaudiendo. ¡Bravo, Danilo! ¡Bravo! Imagínenselo en primera fila. Bueno, en una primera fila de un teatro en donde el único espectador es Roberto Rodríguez Marchena con una foto de Danilo así en la pantalla y él salivando así y aplaudiendo. En fin, así que muchas veces me toca decir que Danilo puso un huevo, una rata, un desatino, pero en esta ocasión me queda claro que fue una jugada muy aguda y pertinente la que acaba de hacer Danilo Medina. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, ¡Uy, qué bueno! Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera, viviendo la vida más relajada, porque siempre está su vida trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga la entrevista va a ser para los 25 millones. Tengo la información de que sectores poderosos se acercaron a Roque Espaillat en medio de la campaña procurando que el cobrador le baje unos cuantos decibeles a su campaña y que la respuesta de él fue un no rotundo. Esto podría explicar La campaña en torno a su figura. Ahora, mi comentario no va en torno a si él es o no culpable de lo que se dice en un documento judicial en el cual hay un caso que involucra a un joven de apenas 6 años en situaciones que, moralmente hablando, tanto usted como yo vamos a reprochar de manera rotunda. Ahora bien, Nuria Piera hace un reportaje sobre ese tema. Y yo que tengo el documento porque ese caso le llegó a todos los comentaristas de República Dominicana, de YouTube, y asumo que también le llegó a gente que tiene programas en los medios clásicos como Daniel Cántara, por ejemplo. Pero me percaté de que en el reportaje que hizo Nuria no se dijo nada nuevo, no se dijo nada que no estuviese ya en el documento como tal. En síntesis, Nuria no hizo una investigación al respecto porque la investigación es tomar el documento que es supuestamente el caso y hacer las investigaciones del lugar. Ella se limitó a hacer entrevistas con algunos elementos relacionados en esto que nos llegó a todos. O sea, no hay investigación como tal, ¿no? Entonces, la otra vez que el cobrador, como se apoda Roque Espaillat, hace un llamado a la población, inteligente por cierto hay que decirlo, a que vea el reportaje de Nuria Piera. Que lo vean y que no se lo pierdan. En efecto, lo peor que podía hacer el procurador era básicamente mantener la cabeza oculta al respecto. Ahora, cuando se trata de Nuria Piera, la comunicadora más influyente y temida de la República Dominicana, él tenía que hacer algo. Y como publicista, como asesor, como estratega, entiendo que el cobrador hizo lo propio, hizo lo que tenía que hacer. O sea, me pareció inteligente el llamado que él hizo a que la gente vea el reportaje. Ahora, hay que ver con qué él va a salir, porque el documento aparenta ser genuino. Al menos un caso se llevó a cabo. Al menos una investigación. Ahora, lo que el procurador tendrá que explicar es por dónde vino en caso de esa bendita investigación. Porque no sería, en caso de que fuese así, no sería la primera ni última vez que una fémina, por una desavenencia con su esposo o pareja sentimental, teniendo a otra persona, es decir, otra fémina en medio, pues despechada, haga cosas que metan en problemas a ese hombre. No sé si ese en concreto es el caso. Él tiene que hablar. Sin dudas, él tendrá que referirse a ese tema como tal. Y ya no será, por ejemplo, va a hablar de que Ranfrey Trujillo, no, no, no. Ahora, ¿qué va a decir el procurador? Oye, digo, procurador. El cobrador, no lo sabemos. Lo que sí me parece irónico a mí es que literalmente hablando, estamos viendo a dos personas que se basan en el mismo discurso para hacer su trabajo enfrentadas. Porque la razón de ser de la Nuria Piera de estos últimos, vamos a ver, 20 años, es el tema de la ética, es el tema de la lucha contra la corrupción en sus reportajes. Aunque tenga, aunque tenga altas y bajas, pero en esencia, la Nuria Piera de los últimos 20 años es la comunicadora, es la periodista, que en sentido amplio se enfoca en ese tipo de temas, ética y corrupción en el gobierno. Entonces, el cobrador ha basado su campaña hasta ahora en el combate a la corrupción. El cobrador que apoyó a Luis Sabinader en el 2020. Ese cobrador que hoy se siente engañado o timado, decide emprender camino propio. Y ya ustedes saben en qué quedó eso. En qué quedó su tema con Ranjist Trujillo. Pero Roque Espaillat también basa su campaña en la lucha contra la corrupción. Y es aquí que tenemos entonces a Nuria Piera enfrentada al cobrador. Vamos a ver en qué termina, señores, este pleito. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.